Música Hey que tal amigos de youtube como estamos bien 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 Que bueno un saludote Hoy estamos Haciendo un pequeño vlog Y bueno creo que voy manejando No lo deben de hacer Por favor concentrados Salir al frente Este No vayan haciendo videos por favor Para youtube Cuando van manejando Órale este canto un buen contra Lo vieron Que barbaridad Está lloviendo Si a todos los cantantes les recuerdo Que bueno le echen ganas A la vocalización Practiquen mucho Algo importante a la hora de cantar Pues es que tengan mucha condición física Si es muy importante en el escenario No es este No es fácil estar cantando Y estar bailando Y estar con la atención de la gente Y que se te va el aire Entonces Si necesitas de una condición física Óptima Para Para que esté sobrado en el escenario Que no Que no estés limitado A que se te va el aire Y que sea noto Que sea Que se note Que se note Que se note Acá ¿Será que traigo el clima puesto? Yo creo que sí Esto es lo que hago Cuando voy manejando Porque muchas veces Me han preguntado Oye Oye Eric ¿Qué haces cuando vas manejando? ¿No? Pues nada Llevo las dos manos al volante Y la mirada al frente No Aparte de ir haciendo eso Que es básico Y que a veces Medio que lo hacemos en automático Y no debe ser así Debemos llevar toda la Concentración Este Pues me pongo a cantar Eres mi bien Lo que me tiene extasiado Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Esto da sentimiento ¡Oh! ¡Qué tráfico! ¡Hombre! ¿Por qué se para? ¿Pero por qué se para ese tipo? Si vamos en pleno periférico ¿Por qué se para? Debe de hacerse un lado Y luego ya se para Pues ¿Para qué se para? Mira otro 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 ¿No les ha pasado Que cuando van manejando El carril de alta velocidad Se ocupa Por usuarios Que van a baja velocidad? ¿Será acaso Psicología inversa? Esperando que cambie verde El semáforo Una hora Y no cambia el semáforo ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué el mundo está estresado? Si no hay por qué estresarse Tienes que llegar temprano Pero el semáforo está en rojo No hay motivo para estresarse Si no hay manera No Uno no se debe de estresar en el tráfico Si no puedes llegar temprano Pues ni modo Levántate más temprano Levántate más temprano Levántate más temprano Y se acabó el problema Ya no llegas tarde No estoy estresado No estoy estresado Nomás lo estoy diciendo Ay me falta mirar a la camarita Se me olvida mirar a la camarita Ahí Esa camarita ¡Chin! Ya me pasé Por ir haciendo un videoblog Ya me pasé De donde iba a ir Tomaremos un atajo Para llegar más temprano A nuestro destino A nuestro destino ¿Por qué uso gorro? Pues porque siempre ando bien despeinado Ya me pueden ver Ando bien despeinado Entonces Lo más práctico para uno Es agarrar un gorro Y ponerse en la cabeza Entonces ya Problema solucionado Del despeine Yo creo que sí traigo piojos Yo voy ahorita aquí Voy a pasar aquí A un centro comercial Voy a comprar unas playeras Y me voy a comprar este No sé Acá aún ni traigo dinero Me querrán fiar A lo mejor Me lo apuntan en el cartoncito De la tienda Lo que es no estar ocupado Lo que es estarte divirtiendo Pues les voy a contar Un chiste Porque en esto Estar en el tráfico Estar manejando Causa Causa trauma Causa trauma Resulta que está Una niña Y su mamá Y la mamá Es una mamá Parecida como yo No, no, sí bien inquieta Así que nomás está Brinque y brinque Y así Y resulta que están en la iglesia Y ahí está la mamá y la niña Ahí están brinque y brinque Pues el padre se enoja Porque están en la misa Están oficiando la misa Y la mamá y la hija Pues no manches La hija como que era Un poquito más Madura que la mamá Y pues el padre Ya bien enojado Ya bien furioso Le dice a la niña A ver niña Íncate Y también Ínca tu madre Así Con ese silencio Se quedó toda la población Eclesiástica Yo no entiendo por qué Las horas pico No entiendo por qué Toda la gente Se le ocurre Entrar a las 8 de la mañana Y luego salir a las 6 de la tarde Pues salgan en otro horario Hombre O sea no entiendo eso Por eso se hace el tráfico Por qué no Unos a las 7 Otros a las 8 Otros a las 9 Otros a las 10 Voy preocupado Pues el reloj Ya me indicó Que me pasé Y que voy a llegar tarde Otra vez No puede ser Voy preocupado Voy preocupado Esta fue una versión De la versión De la última versión O sea no es la que se parece A la de Bobby Pulido Es otra versión Es la de Bobby preocupado ¿Qué pretexto diré? Ay cuáles son los pretextos Que hay No hay ninguno Cuando tú llegas tarde Casi no hay pretextos ¿Cómo le haré para poder decir Un pretexto? Que llegue tarde Ah ya sé Voy a decir que Mi abuelita se enfermó Pachis pero no tengo abuelita Este Entonces ya sé Voy a decir que En el banco había mucha gente Y que No pude sacar dinero Pero no tengo dinero ¿Qué voy a decir? ¿Qué pretexto? Ayúdenme por favor A decir un pretexto Cuando llegue tarde No sé por favor Pongan links ahí abajo Y digan Un pretexto Para poderlo inventar bien Que sea creíble O sea De perdido No llegué porque No puse la alarma Y me desperté tarde ¿No? Eso es más creíble ¿Por qué no decir eso? O ¿Por qué no decir No sé Se me olvidó la cita contigo Y Este No eres importante para mí Por eso se me olvidó Bueno ya llegué Nos vemos Bye 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 No sé